¡Wen, quítate de ahí! ¡Rápido! ¡No! ¡No, Mr. Beast! ¿Qué le has hecho? ¿Qué prefieres, Peter Parker? ¿Medio millón de dólares? ¿O salvar a tu buen Stacy? No lo sabrás. ¡Oh, Gwen! Proveto que esta vez... Solo es eso, Miles. Esta vez te salvaré. ¡Sí! ¡Te tengo, Gwen! ¡Uf! ¡Te tengo! Esta vez sí lo logré. ¡No! ¿Estás bien? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡No se suponía que la debías salvar! ¡Acabas de romper la línea del universo! ¡Acabas de romper la línea del universo! ¡No! ¡No!